¡Suscríbete al canal! Sí, a mí me parece que volvió la apuesta de 4-3-3 y volvió a perder en el medio campo algo de presencia. ¿Qué pasa? Hay que decir que si jugó así todo el torneo pasado y lo ganaba por goleada. Me parece que había más contundencia el año pasado. ¿Qué te quiero decir con esto? En el torneo apertura, digo, lo de Paola era increíble. Llegaba y daba gol. Hoy me parece que cuando pierde el medio atlético y el rival lo maneja, ya no tiene tanta facilidad para llegar al gol, pese a que lo termine empatando de pelota parada. Sí, y son síntomas del clausura también, Martín, donde nadie quiere perder nada. Entonces hacen partidos más cerrados. En esa lucha me parece que le caía mejor el 4-4-2 a este equipo de Álvarez. Bueno, evidentemente no funcionó el 4-3-3, pero aún así Atlético no pierde. Muñoz, Esteban Rodríguez, Berte, Escudero y Petroche en el fondo. Miqueas, Marín, el negro, Morena y Rodrigo Pagón en el medio campo. Luján, Álvarez y Girard en la ofensiva. Belgrano con Garay, Lenardón, Rudici, Moreno y Rivero. El doble 5 que funcionó muy bien con Toledo y Arias. Roseli, Comini, Bima detrás de Soriano. El delantero que tuvo también un muy buen partido. Eso es lo que fueron las alineaciones. Bien. Viva arrancando detrás de Soriano. Claro, eso le iba a decir. Sí, ahora me parece que quizás sea porque baja muchas pelotas en esa posición. Me parece que lo que le gusta al Cheche Rufinetti le potencia. Lanzado en velocidad, un jugador difícil por ahí de tomar. Y por eso apuesta a eso. Más allá de que Soriano también tiene todas las condiciones para ser delantero. De hecho, Soriano tiene la primera. La mata con el pecho y remata por arriba del travesaño cuando iban solo 13 minutos. Iba a tener algunas importantes, Soriano. Esta era la primera, lo buscaban allí. Mirá que viene el gesto técnico para, con ese mismo control, sacarse un hombre de encima. Después el remate no es bueno y se va por arriba. Dos minutos más tarde que va a llegar ese Atlético Río Tercero con este envío de Molina y la aparición de Fabricio Escudero mandándola por arriba del travesaño. Más jugadas, va a ser Soriano otra vez a los 20 minutos. No duda, remata y se va arriba del travesaño. Y vemos que son varias las que tuvo el grano en esa primera parte. Insisto, le copó la mente de la cancha. Muy buen partido de Toledo, también de Arias en recuperación y reparto de juego. Y entonces Benano llegaba. Me parece que lo que le falta a Benano es la llegada sumamente clara. Por ahí sí, algunos remates, como lo va a tener Rosselli. En este caso, me parece que estaba solo, Soriano, todo en medio. Pero bueno, le gustó el individual y fue a las manos de Muñoz. Claro, y de Atlético Río Tercero, vamos a ver esta jugada ahora. Sí, en realidad es un quite. Vima le recupera allí Comini. El disparo de Vima, otro cañonazo fuerte para arriba del travesaño. Y después, esta jugada a la que usted hacía referencia. El tiro libre tiene la acción ofensiva en el verano de Rotarni. Y sale la contra del Atlético Río Tercero. Y lo buscan aquí en el rapidito, a Álvarez. Y el facu Álvarez que gana, que lo deja atrás a Rubis y mete el pase al medio. Y cierra con los justos Riveros. Por ahí termina siendo una corrida de los Atléticos los más salientes en un pobrísimo primer capítulo. Sí, se apuró en el último pase Álvarez. Que es un jugador con mucha potencia y que ganó bien. Me parece que tenía para hacer algo más en eso. Que era lo único de Atlético en la primera parte. Y en ese segundo tiempo mete el gol de Verano en la primera. 15 segundos. Mirá. Digo, mueve. Recupere la pelota. Soriano con Rosselli. Rosselli con Soriano. Pelota para Vima. Gol. 15 segundos. Iba en el capítulo complementario. Cuando todo lo que había hecho como mérito, Verano, para conseguir la ventaja. O sea, en el primer tiempo y no lo logró, lo consigue de movida en la primera acción del complemento. Y esto es lo que hablamos de Vima, ¿no? De llegar así, de frente, con más panorama. Bien Rosselli allí tocando. Y después yendo a buscar nuevamente. Y bueno, esta jugada, ¿no? De Vima con el arco de frente. No, perdón. La combinación justa, ¿no? Participando los hombres de la ofensiva del Celeste de Rotaran. 1-0. Bueno, no había mucho público, pero los piratas que estaban se hacían escuchar. Había Baile de Ulises esa noche. Estaba haciendo la previa. Me parece a los muchachos. Va Escudero a trabar. Recibe una falta ahí la amarilla, pero a la vez me parece que previamente siente un tirón. Termina lesionado el número 6 y ahí nomás va a ingresar para reemplazarlo Mateo Páez, ¿no? Un juvenil al fondo de la atlético-reiteración. Un pirata que le faltó a Lannis por lesión. Que es Cebolla Rodríguez por 5 tarjetas amarillas. Y que dio la sensación, los extraños, ¿no? Los dos volantes. Llegó este córner, el cabezazo de Molina. Y después, estos fueron los 11. Hay que irse a los 26 minutos. En el medio no pasó mucho. Se prestaban la pelota. Comenzaron las imprecisiones. Perdió algo de presencia verano en la mitad de la cancha. Tuvo esta, el Celeste, con el remate cruzado de Vima. Que alcanza a rozar y se va al córner, ¿no? Ahí lo vemos nuevamente. Está de zurda de Vima. Pasa muy cerquita. Sí, de ese córner. El cabezazo de Comini. La presencia de Soriano arriba. Era como que el partido seguía teniendo verano como protagonista. Pero el atlético se va a encontrar con el empate. A los 30 minutos. El córner de Álvarez. Lo descuidaron en Girard. No había tocado una pelota en Girard en el partido. Totalmente ausente porque no se lo había puesto en juego. Los goleadores son así. No falló el 9. Segundo gol en el torneo para Fer de Girard. Muy bien. Era el gol del goleador que tiene Atlético. Que necesita, por supuesto, el equipo pirata. Que le pague con goles. Y en esta oportunidad llega a un buen centro. Y cada desazo del gol. Se elevó justo, ¿no? Sí, se elevó para meter el frentazo. Y después, bueno, tuvo esta chance. El tiro libre de Álvarez. La peinan. Le quedaba justo a Garay. Y después esta, corrida de Luján. Que la gana dos veces, ¿no? Que llega hasta el fondo. Antes que se le vaya, mete el pase atrás. Girard mete un taco. Y tapa con lo justo Emiliano Garay en el primer paro. Y Luján otra vez con la corrida. Va a tener esta chance a los 45 minutos. Con un remate que se va a ir desviado. Lo más saliente, ¿no? De lo que fue este partido. Usted lo va a decir. Más flojo, seguramente. Atlético Río Tercero en el campeonato. Seguro. Y uno de los más flojos del año. Que terminó con empate 1-1. Ante el entusiasta Belgrano de Rufine. Sí, le va a dar un partido muy duro. Creo que, bueno, lo que veníamos diciendo. Que no tuvimos un buen partido nosotros. Generalmente tenemos mejor actuación que esta. Pero bueno, lo importante es que no se perdió. Que sumamos. Nosotros siempre buscamos ganar. Pero bueno, hoy como se dio el partido. Como ni bien te dije recién. Pudimos lavar un punto que dentro de lo que fue el partido. Un buen resultado. Les coparon la mitad de la cancha en el primer tiempo. Pasó por ahí lo mejor del rival. Sí, creo que mérito tienen ellos obviamente. Pero creo que, como te dije recién. Nosotros no tuvimos una buena actuación. Y hay que hacer autocrítica. Que son muy buenos equipos. Pero este es otro torneo. Y hay que ser conscientes de eso. Bueno, no apareciste mucho. No tuviste por ahí las chances necesarias. Para imponerte en el área. Pero llegaste en el momento justo. Típico de goleador, ¿no? A veces no se ve en el partido. O por ahí hace otro trabajo. Pero bueno, cuando se necesitaba. Apareciste para meter ese cabezazo. Sí, la verdad me pone contento de haber hecho el gol. Que hace rato no venía haciendo. No venía convirtiendo. Y bueno, por lo menos, como dije recién. Sirvió para sumar un punto que nos mantiene arriba. Y nos mantiene invictos. Y eso también es importante. Porque está bueno, le da ánimo al grupo. Sí, creo que fue un partido parejo. Donde el primer tiempo tuvimos varias situaciones. No convertimos. Pero arrancamos el segundo tiempo con todos. Convertimos. Y después con una pelota para bien ejecutar por ella. Nos convirtieron. Pero nos llevamos a un punto valioso para nosotros. Lograron neutralizar la mitad de cancha de un Atlético Río Tercero. Que siempre es difícil en este estadio. Que siempre aprovecha las bandas. ¿Ustedes lograron frenar esas embestidas? Sí, creo que el juego de ellos. Ya sabíamos cómo iban a hacer. En una cancha grande. Donde hay espacios por todos lados. Pero nos cerramos bien. Creo que no nos metimos atrás ni fuimos a buscar el partido. Fue un partido en la mitad de cancha. Donde cortamos todos los espacios. Y cortamos el juego de ellos. Que era lo que venimos a buscar. Bueno, de poquito comienzan a mirar la tabla de arriba. Y dejar de mirar de reojo lo que pasa en la pelea por la promoción y por la permanencia. Sí, creo que las dos tablas juegan en la cabeza de cada jugador. Pero nosotros estamos para sumar la mayor cantidad de puntos posible. Y sacar adelante esto creo que es el objetivo que nos propusimos.